Hoy en Draw My Life, la sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Nacido en Barcelona en 1964, Carlos Ruiz Zafón fue un autor español reconocido por su obra La sombra del viento, la cual fue traducida en 36 idiomas distintos y vendida en más de 50 países. El pasado 19 de junio, Carlos Ruiz Zafón falleció a los 55 años de edad en Los Ángeles, tras dos años de tratamiento contra un cáncer. La sombra del viento alcanzó a vender alrededor de 10 millones de copias alrededor del mundo. La historia comienza en Barcelona en 1945. Acompañado por su padre, Daniel Sempere, camina hacia el cementerio de libros olvidados por primera vez. Esa mañana, Daniel se ha levantado gritando porque no quería recordar la cara de su madre, que murió por un brote de cólera después de la guerra civil. Su padre le advierte que nunca debe revelar lo que hay en el cementerio a nadie. El cementerio está protegido por un señor llamado Isaac y se trata de una sala circular repleta de libros. El cementerio está destinado para albergar todos los libros que nadie recuerda. Toda persona que va por primera vez debe adoptar un libro y asegurarse de que no desaparezca nunca. Daniel escoge La sombra del viento de Julián Carax, un libro encuadernado con una portada color burdeos y letras doradas. Cuando vuelve a casa, intenta leer tan solo unas páginas, pero termina leyendo el libro entero. A la mañana siguiente, Daniel le dice a su padre que quiere leer el resto de los libros de Julián Carax. Su padre lo lleva a encontrarse con Gustavo Barceló, un hombre con mucho dinero y una librería, porque piensa que quizá él sabe sobre el libro. Barceló intenta comprarle el libro a Daniel, primero por 40 duros y luego por 60, solo que Daniel rechaza ambas ofertas. Lo único que quiere es saber sobre Carax y otros libros que ha escrito. Barceló acuerda encontrarse con él al día siguiente para contarle lo que sabe del autor. Daniel se encuentra con Barceló y su sobrina Clara en la biblioteca del Ateneo. Barceló le dice que su copia es la única que existe, pues el resto han sido quemadas. Después deja solas a Daniel con Clara y ella le dice que en realidad no sabe nada sobre Carax, que solo quería ver el libro aunque es ciega. Entonces le cuenta cómo es que conoce una de las novelas del autor. En el inicio de la guerra civil, el padre de Clara la envió con su madre al otro lado de la frontera. Allí ella y su prima Claudette estuvieron bajo la tutela de Messier Roquefort. Él consiguió una copia de la novela La casa roja de Carax en 1929, la cual había leído en una noche en un tren. Roquefort intentó conseguir copias de la novela del autor, pero era difícil hacerlo. En 1940 Roquefort entregó su copia de La casa roja a Clara y Claudette para que la leyesen. Al volver a Barcelona, la madre de Clara investigó sobre la muerte de su esposo y contrató a un investigador. Lo único que se encontró fue un reloj y el nombre del hombre que lo mató, Javier Fumero. Meses después la madre de Clara murió y ella pasó a vivir con su tío Gustavo. Intentó que Roquefort le diera La casa roja, pero él insistió en quedárselo. Cuando Clara termina su historia, Daniel le pregunta si puede ir a su casa mañana a leerle La Sombra del Viento y ella acepta. Daniel es recibido por Bernard en la casa de Barceló a las 7 de la mañana del día siguiente. Ese día Daniel lee cinco capítulos del libro y a partir de entonces pasa todos los días del verano a leerle a Clara. Ambos terminan La Sombra del Viento y más libros de la biblioteca de Barceló. Daniel le regala el libro a Clara haciendo que su padre se moleste y le dice que debería tener más amigos de su edad como lo es Tomás. En su 16 cumpleaños, Daniel quiere hacer una cena con Barceló, Clara y Bernarda, aunque su padre no está de acuerdo. A la cena solo asiste Bernarda y llega tarde. Furioso, Daniel sale de casa y camina sin rumbo. Una figura vestida de negro lo persigue y le dice que le entregue La Sombra del Viento o estarán en peligro Clara y él. De regreso a casa ocurre un apagón y decide ir a casa de Clara para asegurarse de que está bien. En casa de Barceló, Daniel recupera su libro. Después encuentra a Clara con el compositor Adrián Neri, quien le quita las llaves y le da un golpe en el rostro. Al salir del edificio, un vagabundo llamado Fermín ayuda a Daniel con sus heridas. Después se dispuso a devolver el libro al cementerio. Allí le cuenta Isaac sobre la figura que quiere llevarse el libro. Isaac le responde que le ayudará a esconder la novela y que le contará todo lo que sabe de Carax. Isaac conocía al dueño de la editorial Cabestayn, quien publicó ocho novelas de Carax y no ganaba con ellas. Cuando murió, su hijo se quedó con la editorial hasta que un tal Laín Coubert intentó comprar todas las novelas de Carax que tenía. El hijo de Cabestayn se negó y a cambio Coubert quemó el almacén. Nuria, la hija de Isaac, logró salvar una copia de cada novela a tiempo. Isaac le pide a Daniel que busque a Nuria y que le pregunte sobre Carax. Al volver a casa, su padre le regala el bolígrafo Montblanc, que quería desde pequeño. Daniel comienza a tener demasiado trabajo en la librería, por lo que contrata a Fermín para que le ayude. Con la ayuda de Fermín, Daniel tiene tiempo libre para pasar tiempo con su amigo Tomás Aguilar. La amistad de los chicos se debe a la hermana de Tomás, Beatriz, que es un año mayor. Fermín y Tomás comenzaron a pensar en un plan para librar del servicio militar a Tomás y Daniel. Un día, antes de cerrar la librería por la noche, Daniel encuentra una foto vieja y quemada y descubre que la persona en la foto es Carax. Daniel lleva un encargo de libros al profesor Velázquez cuando se encuentra a Beatriz en su despacho y queda con ella para enseñarle Barcelona. Al volver a la tienda, se encuentra con el inspector fumero, quien le advierte alejarse de Fermín. Esa noche lee una carta que ha encontrado en el piso de Carax, firmada por Penélope Aldaya. Cuando visita la casa de los Aldaya el día siguiente, la encuentra abandonada. Entonces Daniel se dispone a visitar a Nuria Montfort, la hija de Isaac, para preguntarle sobre Julián Carax. Ella le cuenta que nunca tuvo un romance con Carax, ya que solo vivió una semana en su piso en París. Nuria le dice que no conoce a Penélope Aldaya y que recuerda que en 1936 llamaron para avisar que habían encontrado el cuerpo de Carax tres días antes. Daniel termina su visita a Nuria y se encuentra con Bea. La lleva al cementerio donde ella escoge un libro de Thomas Hardy. Daniel la besa antes de salir y quedan para otro día. Con ayuda de Fermín, Daniel descubre que Carax tenía un amigo muy cercano llamado Jorge Aldaya. Deciden visitar el colegio donde se conocieron y allí un cura les cuenta la historia. Julián y Jorge fueron alumnos del colegio y Penélope era la hermana de Jorge, dos años menor que los chicos. El cura también les cuenta que el inspector fumero fue amigo de Jorge y Julián, pero que terminó odiando a Carax porque también estaba enamorado de Penélope. Daniel se dirige a la casa de los Aldaya y termina encontrando a Bea. Bea le dice que su padre tiene la casa en venta desde hace años y le cuenta la historia de cómo es que la consiguió. También Bea le enseña una carta que ha escrito a su novio en la que pone una fecha para su boda, pero Daniel coge la carta y la quema. Fermín y Daniel se encuentran con Jacinta Coronado, una antigua criada que había cuidado de Penélope. Ella les cuenta la historia de Julián y Penélope y cómo es que Julián terminó solo en París. En el cumpleaños de Jorge Aldaya, durante el último curso del colegio, Francisco Javier Fumero llegó con su madre, pero no les dejaron pasar a la fiesta. Antes de marcharse, Francisco Javier consigue ver en una de las ventanas a Julián besando a Penélope y se enfada. Al día siguiente llega furioso al colegio con una escopeta y dispara a Julián. Después de que Fumero es expulsado, encuentran a Julián con Penélope y amenazan de llevarlo al ejército. Su amigo Miquel le regala dos billetes a París para que Julián escape con Penélope, pero en el último momento Penélope no aparece en la estación. Mientras vuelven a la tienda, Daniel y Fermín son sorprendidos por el inspector Fumero, quien le da una paliza a Fermín. Daniel lo lleva a casa de Barceló para curarlo y Barceló les dice que Nuria les ha estado mintiendo. Daniel vuelve a quedar con Bea en la casa de los Aldaya cuando escuchan a la Incubert decirles que se marchen. El lunes siguiente, Daniel sospecha que un policía les persigue a Fermín y a él. Daniel visita a Nuria y la confronta por no haberle contado la verdad. Le dice que sabe que Jorge Aldaya mató a Carax y que es ella la que recoge el dinero que llega al correo de Carax. Daniel deja a Nuria y en la librería encuentra una carta de Barceló. En ella le explica que el cuerpo que llegó a la morgue en 1936 no era el cuerpo de Julián Carax, pero que fue registrado con ese nombre porque llevaba el pasaporte y un libro del autor. Daniel comienza a preocuparse por Fermín. Daniel descubre un periódico donde el titular acusa a Fermín de haber matado a Nuria y después haber escapado. En la plaza el relojero llama a Daniel y le entrega una bolsa con un misal. Dentro descubre una nota de Fermín explicándole que está bien y que los titulares mienten. Al día siguiente se dirige al cementerio para asistir al entierro de Nuria. Se encuentra con Isaac. Este le da un sobre que contenía manuscritos con la vida de Nuria y le pide que los lea. Nuria había conseguido viajar a París gracias a Miquel, el amigo de Julián. Allí descubre sobre la llegada de Carax a la ciudad y que él sigue sin superar a Penélope. Nuria regresó a Barcelona y volvió a encontrarse con Miquel para preguntarle sobre Penélope. Le dijo que ésta le había escrito una carta a Julián diciéndole que la olvidara, pero Julián nunca llegó a leerla. Miquel fue a buscar la carta en la sombrerería Fortun, pero el sombrerero le respondió que nunca había tenido hijos y que su esposa Sofí lo había dejado. Miquel buscó a Sofí para mostrarle la carta y ella le respondió que Penélope y Julián son hermanos porque ella tuvo a Julián con Ricardo Aldaya, el padre de Penélope. Cuando Ricardo se enteró del romance entre Julián y Penélope, entró en furia y encerró a Penélope en una habitación. Ella estaba embarazada y murió en el parto. Ricardo Aldaya le pide a su hijo Jorge que mate a Julián. Jorge Aldaya viajó a París para retarlo en un duelo, pero Julián terminó matándolo. Miquel encontró a Julián y descubrió que era perseguido por Fumero y otros dos policías. En un encuentro, Fumero mató a Miquel que llevaba el manuscrito de la novela y el pasaporte de Julián. Nuria descubrió que Julián estaba vivo y visitaron la casa de los Aldaya. Al ver la tumba de Penélope, Julián se puso furioso y quemó sus libros. Al escuchar que un tal Lain Coubert buscaba los libros de Julián, Nuria sospechó, pues ese era el nombre del villano de la sombra del viento, por lo que escondió copias de los libros de Julián en el cementerio. Julián, haciéndose pasar por Lain Coubert, fue quien incendió la editorial y él mismo buscaba sus libros para deshacerse de ellos. Apenas sobrevivió el incendio y Nuria lo ayudó. Nuria le escribió a Sophie pidiéndole ayuda económica y justo cuando ella pensaba que se habían olvidado de Julián, apareció Daniel buscándolo con Fumero detrás persiguiéndole. Julián terminó enterándose de Daniel y sentía simpatía con él, por lo que intentó no molestarlo demasiado. Sabía lo suficiente de su vida, incluyendo a Beatriz. Nuria sabe que Fumero utilizará a Daniel para llevarlo con Julián y se despide del chico pidiéndole que cuide del autor. Daniel sale en busca de Bea y va a la casa de los Aldaya, donde la encuentra en la habitación de Penélope llorando. Fumero aparece en la casa y Daniel se dirige a la biblioteca para buscar a Julián. Fumero amenaza a Daniel hasta que aparece Julián y lucha con el inspector. El inspector dispara a Daniel, por lo que Julián sale con Fumero al jardín y lo mata. Daniel pasa en el hospital ocho días y durante una noche lo visita a Julián, quien le dice que no lo volverá a ver. Daniel le pide que se lleve su bolígrafo, que en realidad le pertenece a Julián. Diez años después, Daniel está casado con Bea y tienen un hijo, Julián. Ambos llevan la librería del padre de Daniel y la de Gustavo Barceló. Al morir Isaac, Fermín se hizo cargo del cementerio. La casa de los Aldaya es una agencia de publicidad en la que Daniel encuentra un libro de Boris Logan con una dedicatoria dirigida a él y a Beatriz. ¿Te has leído La sombra del viento? Dale like a este vídeo si te ha gustado y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros resúmenes. ¡Hasta el próximo vídeo!